Dicen por ahí que te arreglaste, que cada parte reparaste, sin que llegue un nuevo amor Y también dicen que emprendiste un nuevo viaje, y si puedo comprar pasaje en una de esas o puedo y yo Y no sé por qué estoy dando vueltas, tantas vueltas, si soy feliz a mi manera, con quien está y con quien se fue A ver, pero por suerte, pero por suerte, por suerte no te vi más La vida nunca nos pasó, y a veces era lo mejor, y a lo mejor que pasará Y si por suerte coincidimos, que no vaya aquella vez, de lo que tanto te esperé Y no fuiste, no pudiste, no quisiste, no lo sé Por suerte nunca me enteré Todo lo que dije fue sincero, y gracias al contacto cero, cada herida se curó Y si algún día tú decides ir a buscarme Solo déjame informarte que ese bar ya se cerró